Pero no, y el arquero suplente, después nadie más sin más. Tienen que mantenerse casi todo el tiempo. ¡Sacobertis! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Golazo! Del Sporting, tremendo misil. Del 8, Sacobertis, gol dorado, Bet. Estamos 4 a 3. Gana el Sporting que con este resultado toma la punta. Una vez más, y de larga distancia, y Sacobertis le pega muy bien en la pelota. Y es una de las virtudes que tiene. Y sobre todo, se dio cuenta que no había nadie que lo presionaba. Entonces dijo, Sacobertis, me dan tiempo, me dan espacio, me tomo un cafecito y le pego al arco. Hago todo junto. Y la verdad que la puso el...